Mi nombre es Abnen Hamze y soy el secretario general de la asociación Hal Yusif, a donde esta asociación pertenece a la familia Hal Yusif. Nuestros abuelos, tíos, antepasados emigraron acá, se juntaron de cinco pueblos del Líbano que tienen el mismo apellido prácticamente, aunque con el tiempo fueron cambiados los apellidos, pero al final del apellido cada uno termina con Hal Yusif. Por eso esa es la familia. De un solo abuelo empezaron a extender y empezaron a agrandar la familia, pero pertenecen a cinco pueblos del Líbano. De estos cinco pueblos también hay familiares acá. La función de la asociación o la trayectoria de la asociación desde el 1937, prácticamente de las primeras asociaciones o instituciones que han formado en ese país, prácticamente la función de la asociación Hal Yusif, más allá de política o más allá de social, es familiar, podemos llamar. Se une la familia, tiene actividades religiosas, como tenemos la memoria del imam Hussein Ashura. La familia, tiene actividades religiosas, los velatorios que hacemos también, tenemos algunas ocasiones como el natalicio del profeta, todo eso. Puedo decir que es exclusivo las ocasiones islámicas. Nuestro problema es la participación de los jóvenes en nuestras actividades. El otro lado, los problemas económicos también que están pasando en todo el país. Ya sabemos que hay necesidad de la gente, el tiempo no sobra para nada, pero la participación de los jóvenes es importante. ¿A qué voy? Hoy los jóvenes tienen estudio. Hay abogados, hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, hay contadores, hay de todo. El mundo ya está en civilización, ya está en tecnología. Si nuestros antepasados pudieron hacer algo sin saber leer, escribir, entonces imaginamos qué pueden hacer hoy los jóvenes que tienen estudio y tienen capacitaciones, capacidades para poder levantar y, más allá de levantar, cuidar y entender y compartir las tareas que cada institución puede hacer. Gracias por ver el video.